Bienvenidos a Mobile Paladins, bienvenidos a nuestro canal de YouTube y hoy os voy a hablar de Battle Bouncers, un juego relativamente nuevo, creo que se publicó hace un par de semanas y qué decir, este juego a mí me ha encantado absolutamente todo, a nivel artístico creo que es chulísimo, a nivel de interfaz muy buena, es decir, la usabilidad es buena, las animaciones, realmente es un juego que me está encantando. Es un juego que podemos llamar un juego RPG, sin embargo han cambiado la fase de acción, que la vamos a ver ahora, en este caso como un RPG puedo seleccionar mi equipo, podría haber también las recompensas, podría por ejemplo quitar este personaje, meter este personaje, bueno, este no me gusta mucho, es que esta tiene una habilidad muy chula, voy a quitar a la curandera, que no la uso, y voy a coger estos dos. Vale, esos personajes pues al final tienen un daño, como podéis ver han cogido una fase de acción tipo Bouncy, en el cual pues yo puedo elegir donde disparar mis bolas, y esas bolas pues bueno, se van a ir a la dirección y van a rebotar con los diferentes elementos. En un nivel hay diferentes elementos, hay enemigos, y después también pues bueno, como obstáculos, es decir, básicamente lo que tenemos que impedir, uff, este, este está aquí a punto de caramelo, tenemos que impedir que bajen, en cada turno pues bajan, y básicamente tenemos que impedir que bajen porque nos van a atacar, ¿vale? Como podéis ver, yo tengo una vida, y tengo que evitar, ¿no? Que esos enemigos me maten, ¿no? No hay requisito en cuanto, uff, vamos a usar una habilidad, ¿vale? Podemos usar también habilidades, en este caso pues básicamente las tenemos aquí abajo, cada personaje pues tiene su propia habilidad, hay diferentes habilidades, por ejemplo, esta habilidad lo que haríamos es disparar a una especie de como bola de fuego, ¿vale? Que nos permitiría romper esto, ¿cómo puede pasar a este nivel? Después tendríamos esta habilidad que por ejemplo ahora me iría muy bien, que yo clicaría aquí, y básicamente pues empuja a todos los elementos hacia arriba. Esta habilidad que es un trueno, que básicamente creo que impacta a tres iguales, y bueno, cada uno tiene su habilidad, ¿no? Bueno, el juego a mí me está gustando mucho, ya lo comentamos, creo que fue en la primera temporada de Mobile Paladins cuando jugamos un juego de este estilo, que era muy chulo, la fase de acción, y que bueno, que era cuestión de tiempo que algún estudio decidiese, pues bueno, llevar esa fase de acción a un nivel más, en este caso a un juego más tipo RPG, ¿no? A ver si me puedo pasar este nivel. Lo que decía, los niveles en sí mismo no tienen... Ostras, qué guapo esto, ¿eh? Vale, aquí ya esto no es tan divertido, ¿eh? Los niveles, como digo, no hay un requisito, es decir, lo puedo hacer con los turnos que quiera, es decir, no hay límite de turnos, simplemente tengo que eliminar esos enemigos, lo que sí, que bueno, para conseguir las tres estrellas, sí que tengo un requisito de turnos que tengo que emplear, ¿no? En este caso, como veis, aún estoy luchando para obtener las tres estrellas, me faltarían como cinco turnos, y en cinco turnos pues me tendría que cargar todos los enemigos, si quiero las tres estrellas. ¿Para qué quiero las tres estrellas? Vale, como he dicho, es un juego que usa un meta muy parecido a lo que podemos encontrar a otros RPGs, como puede ser, por ejemplo, Marvel's Triforce o Star Wars Relation of Heroes, y básicamente las tres estrellas lo que nos permitiría es poder refarmear ese nivel sin necesidad de volver a jugar, ¿vale? Hay una especie de opción de auto-attack, ¿vale? Para decirlo, de auto-battle, pero esa opción está limitada a los niveles que yo he obtenido en tres estrellas. Vale, aquí me los voy a quitar de encima, voy a poner el tótem este, ¿vale? Aquí pone un tótem que cada turno va atacando, este también lo voy a atacar aquí, perfecto. Vale, creo que no hay más turnos. Este me gusta mucho, esta habilidad, pero básicamente te enseña cómo iría rebotando esto. A ver si hago así. Ah, no, claro, este tótem es mío. A ver, a lo mejor. Es que antes he pillado un... Voy a hacer aquí, a ver qué pasa. Vale, perfecto. Vale. Voy a disparar aquí. Venga. Vale, estoy luchando para tres estrellas. Ah, no, ya no. Estoy luchando para dos estrellas ahora. Vale. No haré las tres estrellas, una pena. Vale. Vale, ya me he pasado al nivel. En el nivel, pues bueno, básicamente lo que decía, ¿no? Tenían ese requisito de movimientos, de turnos, y eso, pues condiciona a las estrellas. No hay límite, en el sentido de que yo me puedo pasar el nivel sin ningún problema, haciendo los turnos que quiera, simplemente, pues bueno, no obtendría las tres estrellas que me permitirían poder hacer el auto, el auto-attack, ¿no? En cada nivel, pues me van a dar las recompensas, ¿ah? Me dan también experiencia del jugador. Y como veis, me gusta mucho cómo tiene la visualización, ¿no? Del progreso, el mapa este, me gusta mucho. En cada mapa, como veis, pues hay un listado de niveles y lo que os comentaba, ¿no? Yo puedo ir a un nivel de tres estrellas, podría aquí poner a reintentar, y usando una ficha, ¿vale? En este caso sí que necesito un recurso para poder hacer esta opción, podría hacer el auto-battle. Que el auto-battle, básicamente, pues me daría las recompensas de ese nivel, ¿no? Como digo, es un meta muy parecido a muchos RPG. En cuanto a personajes, pues bueno, esos personajes tienen un nivel que yo puedo entrenar y puedo subir de nivel. Ese nivel de ese personaje no puede ser superior al nivel del jugador, por lo tanto, estoy condicionado, es decir, el nivel de los personajes no pueden subir más que el jugador, por lo tanto, yo tengo que jugar bastante. También los personajes, pues pueden subir de rango, básicamente, pues tengo que equiparles unos objetos, en total hay seis ranuras, y cuando las tengo equipadas, pues puedo subir de categoría. También tienen habilidades, varias habilidades, en este caso, solo tengo una activada, pero esa habilidad, pues bueno, puedo aumentar una habilidad, puedo obtener una habilidad nueva, subiéndole de rango. Las habilidades también se pueden potenciar, también se pueden subir de nivel, y lo típico, ¿no? Puedo buscar fragmentos de esos personajes, ¿no? Para poderlos subir de estrellas, ¿no? Y al final, pues, aumento su stat base. A nivel visual, lo que he dicho, a mí me encanta. Es decir, es un juego súper chulo, ¿no? También, pues bueno, tiene sus retos diarios, ¿no? Lo que digo, un meta muy parecido a lo que podemos encontrar en cualquier RPG, ¿no? Simplemente, pues han añadido esta fase de acción, una fase de acción que también me encanta, es muy chula, un poco más casual, seguramente, pero bueno, muy chula. Ya hablamos, creo que fue en la primera temporada, cuando hablamos del Bounsie, ya dijimos que era una mecánica muy chula, y que era cuestión de tiempo de que un estudio se decidiera a hacer un juego, con esa mecánica, pero dándole un poco más de meta, ¿no? Es decir, desarrollar un poco más ese juego. También hay una opción de clan, que no sé muy bien cómo funciona aún, puedes crear tu clan, sí que es verdad que puedes apuntarte a un clan que ya está, pero no hay como un sitio, ¿no? Para poder buscar clan. En ese aspecto, yo creo que no está muy bien trabajado, ¿vale? Por ejemplo, este botón no funciona. Y después también hay otro modo de juego. Yo creo que este juego se va a ir ampliando con diferentes modos de juegos, viendo un poco la tendencia, ¿no? De los otros juegos RPG, pues al final introducen más modos de juegos. Y yo creo que es un juego que cumple a la perfección, ¿no? En cuanto a amortización, pues lo típico, ¿no? Podemos comprar packs, sobre todo ahora al inicio, que he empezado a jugar, pues me proponen muchos packs de inicio para conseguir personajes exclusivos. Puedo comprar cofres. Esos cofres me van a dar recompensas, tipo fragmentos. También hay la opción de mirar vídeos a cambio de cofres. Cofres con no tanto valor. Pero bueno, hay también esa monetización vía ads. Y bueno, sí que la tienda está muy completa, en el cual, pues, puedo comprar muchos objetos. Aquí, pues, bueno, fichas del clan. Al final, pues, el estar un clan te otorga una moneda especial para poder gastar aquí. Yo creo que en ese aspecto está muy bien trabajado. Es un juego excelente. Creo que este juego ya lo comentamos cuando estaba en soft launch. En esa ocasión no llegué a jugar. Sí que me lo bajé, pero no llegué a jugar. Y es una pena, porque realmente el juego creo que vale mucho la pena. A mí me está encantando. Es un juego súper recomendado. Y bueno, espero que os haya gustado este juego, este análisis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!